Hoy haré los retos que ustedes lo digan, por más raros que sean. Van desde pelearme con una VTuber... ¡Ah, pero ¿por qué me jalas el dedo? Hasta... No sé qué es eso, la verdad no sé, no pregunten. Pero si no logro completar alguno de sus retos, tendré que hacer un stream vestido de M.A.I.T., ¿verdad? También recuerda suscribirte porque si llegamos a los 200.000 suscriptores en el siguiente video serán retos IRL, in real life, o sea, en la vida real. Así que son el doble de complicados para una persona llamada Ansiedad Chan. Te reto a hacerte un water drop. Ok, este es relativamente fácil, pero si no cumplo el reto, tengo que tomar una cuchara de picante. Hagamos una predict del water drop. Este lugar está perfecto. Hasta que ya no pueda seguir subiendo, ¿no? 12 segundos después. Uy, ¿qué tan alto es el Minecraft? ¿Cuándo se acaba? Uy, no veo nada. Ya ni se ve el suelo. Divide de la altura. Ok, creo que es acá. ¿Desde acá? Creo que desde ahí ya puedo hacer el water drop, ¿no? Ok, me voy a poner en creativo. Bueno, supervivencia. ¿Quiénes votaron porque sí? Digan yo. Esperen, los pongo para que se note cómo me hacen barra los del chat. ¡Que se note! Quiero ver que todos, todo mi chat confía en mí. No, los voy a decepcionar. Bueno, allá voy. ¡Sí! ¡Wee! ¡Soy re pro! ¡Soy re pro! ¡Siempre con fe! ¡Facilito tutorial! No estaba en creativo. ¡Mos supervivencia! Todavía no he tenido que hacer comer salsa picante. Porque no sé dónde está la salsa picante, la verdad. Te reto a riquirolear algún streamer. A ver si me contesto. Yo tengo la mejor forma de riquirolear a alguien. Súper fácil. A ver si me contesta. Ay, güey. Tengo muchos nervios. Es la primera vez que riquiroleo a alguien. Así me está llamando por Discord. Ay, sí, sí, sí. Eh, Oli, güey, estoy en streamer. ¡Mari! Necesito que veas este video. Rápido, rápido. Marica, ¿me van a bajar el stream? ¿Me van a poner un strike o algo si veo esta cosa? Tranqui, tranqui, tranqui. Solo mira el video, solo mira el video, por favor. Está bien, está bien. Dame un segundo. Lo puedo mostrar en stream, ¿no? Sí, sí, sí. Tranqui. No problemo, no problemo. ¿Qué mamá? Por favor, poné nada así. Ahí, ahí, güey. Bueno, gracias. Bye. Ya solo era eso. Bye. ¿Qué pro soy? ¿Qué pro soy? ¿Es en serio? ¿Yo qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? Eso totalmente exige venganza. ¿Cómo se atreve, güey? Te reto a pelearte con algún VTuber con Photoshop. Ugo. Ay, ¿por qué leí el Ugo? ¿Qué esco? ¿Editor? ¿Editor? Bueno, ¿y quién se comió en mi parada? O sea, yo la había dejado aquí. ¿Quién fue el hijo de puta que hizo esa vaina? O sea, ¿tú sabes que yo la dejé ahí? ¿Ah? Fui yo, ¿por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Ah, sí. A la salida nos vemos. No tenemos por qué esperar a la salida. Podemos pelearnos ya mismo. ¿O es que te da miedo, Ori? No, 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 miedo. ¿Y qué onda? ¿Tú sabes lo que yo ahorré para poder comerme esas panadas? No me importa. No me importa nada. ¿Sabes que te voy a mandar los de la moto? Pero ¿por qué me dejan las de pedo? ¡Baja, Bet! 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 Nadie se mete con mi empanada. Te reto a hacer 100 sentadillas. Ok, esto es tranqui. Esto es tranqui. ¿Listo? ¡Listo, listo! Tenme ánimos. Pongan el pifo. Copa y... ¡Listo! 1, 2, 3, 30, 31, 32. Ahora me duele más que me pegué. ¡Pues díganle ya de gritarme! ¡50! Vamos por la mitad, chavos. Lo más posible si estamos con Dios. Que los que aman la verdad... No permitas... ¡Llegamos de presentación! Listo, chavos. Ya recuperé fuerzas. Al dar otra 50. ¡No me digan que no pare! ¡Que me duele, carajo! 30, 31, 32, 33. Aguanten. 45, 36, 37, 48, 49, 50. La posición estaba mal. Comienza de nuevo. Te reto tener que decir la verdad y nada más que la verdad y responder todas las preguntas del chat por al menos 5 minutos. Así que empezamos ya. ¿Cuál es tu artista favorito de música? No sé, no sé. Dulce mexicano favorito. Me gustó mucho el que era Lucas Pansón, creo. ¿Quién te gusta? ¿Capitán Gato o Magma Boy? No me gusta ninguno. ¿Cuál es tu streamer favorito? Mi streamer favorito es... Güey, ¿cuál es mi streamer favorito? Un streamer favorito que siempre va a los streams. ¡Quackity! ¿Cómo se me pudo olvidar eso? ¡Quackity! Mil veces. Pokémon favorito. Pikachu. ¿Color favorito? Celeste. El fondo. Está hermoso. ¿Qué mote haga más? Soy pobre. ¿Aceptaría ser novia de Capitán Gato por un día? Por un día, sí. ¿Cuándo conociste a Capitán Gato y cómo fue? Llegó al stream y me pidió que le hiciera un sí. ¿Comerías conejo? La verdad, no. No sería capaz. Son muy lindos. ¿Qué te gustaría conocer de México? La verdad, de México me gustaría conocer personas. No tanto lugares, sino personas. A mí no me gusta tanto viajar. Es raro, pero sí. ¿Has comido iguana? No, creo. Creo que una vez me dieron a probar, pero no quise. Huevo de iguana. What the fuck. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Cuál es tu preferido? ¿Tu papá, tu mamá o tu vecino? Mi mamá. ¿Que muera Fallo o Magma? ¡Wey! Pues la verdad, Fallo me cae mejor. Dios, no saquen clip. No se lo manden, por favor. Yo quiero seguir teniendo amigos. ¡Wey! Emi, Cookies o Raccoon. Por Emi ya hablé. Me paré. Me cayó muy bien. Por Emi ya hablaba. Por Raccoon casi no he interactuado. Entonces, Emi. ¿Qué metas tienes? No sé, llegar al millón en YouTube. ¿Por qué le dices el beso a Mari? Y ya me lo negó a mí. Justani o Emi. A Emi le tengo más confianza. ¿Qué otro amigo quieres perder hoy? Pues sí, me dejan hacer preguntas de amigos. Gracias. ¿Casarías por la visa? Sí. ¿Morirías para que tu familia gare un millón de dólares? Sí. Le hice Wattpad. Sí, alguna vez llegué a leer Wattpad. ¿Cuál es su mejor amigo o amiga? No tengo. Es heavy, pero estoy respondiendo con sinceridad y no tengo. ¿Dinero o amor? Dinero. ¿Quién necesita amor? ¿Hobby aparte del stream? ¿Quién dijo que los streams serán un hobby? ¿Cuánto es uno más uno? Dos. ¿Me odias? Sí, me caes muy mal. A ver, ¿alguna fobia a las alturas y a las arañas? ¡Ya se está acabando el tiempo! Comida favorita. Atún con verduras. ¡Listo! Cinco minutos de preguntas que respondí con completa sinceridad. ¡Listo! Pero sus preguntas hayan sido respuestas. Qué raro sonó eso. Te reto a que hagas un cartel en el que digas Emi Cookies Sumisa y se lo muestres a Emi Cookies. Ok. Yo creo que tengo una cartulina acá. ¿Dónde hay cartulina? Necesito cartulina. Ah, aquí está, aquí está. Aquí tengo un pedazo de cartulina extrañamente conveniente para esto. Emi Cookies, ¿qué? ¿Sumisa? ¿En serio? ¿Por qué quieren que le diga sumisa? Me va a odiar y ni siquiera me conoce. Voy a escribirle. Eh, yo tengo a Emi en Discord. No mames. Hola, Emi. ¿Te puedo llamar? Y desde la última vez que hablé con Emi fue para invitarla al Rey del Corazón. Perder amistad es el video. ¡Sí! ¿Cómo es la canción esta en la que se declaran? ¡Ah! Dijo que sí, dijo que sí. ¿Cómo se llama la canción esa? Con confianza, Rey, no me dice. Ya, ok, ok. Buenas. Emi, voy a activar la cámara porque te quiero mostrar algo, ¿ok? Ok, qué pena. Ay, pero ¿por qué? ¿Pena de qué? No sé, me están poniendo unos retos así de... Ay, no, no me digas. ...de todos tus amigos. ¿Tenías? ¡No, pobre! ¿Estás en directo? Ajá. Hola, hola, Shaq. A Emi, tengo que decirte algo muy importante. Ajá. ¿Qué parece que hay una protección? ¿Qué sé? ¿Qué felicidad? Ya, ahora sí, ahora sí, Emi. ¡Somizan! ¿Cuál es somizan? Eso es que soy dominante. Eso es que soy dominante, ¿cierto? Asumo que es que significa que soy dominante, ¿verdad? Ok, reto completado. Gracias, Emi. Ay, güey. Yo les dije, esto es Espirro. Esto es Espirro de perder amistades. Güey, qué épico. Güey, qué bonito reto. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dile a Swarine que hagan un PVP. Sale PVP con el Swarine, chavos. Swarine, necesito que hagas un PVP conmigo. A ver, lo va a llamar. Ay, me está llamando. Hola. Quiere que lo humille, creo que la típica... Ah, hola. ¿Aló? ¿Hola? 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 Mira, Swarine, tenemos que hacer algo. Apostamos cinco subs. Ay, hija de... ¿Quieres apostar cinco subs en PVP? No, la verdad no. Ok, Ansi, humillame, ¿ok? ¿Cómo que ahora tiene diez? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Vamos, Ansi. Ok, ¿irá por cuántas subs? ¿Por cincuenta, cha? ¿Cincuenta subs, será? ¿Qué? Ese era el reto, ¿no? ¿Ansi, cincuenta subs al perdón? Ah, groserita, apuntándome. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no? ¿What the fuck? ¿Por qué eso se me puso en la lava desde hace rato? Ay, güey. No, Ansi, no te quedes. Ay, güey. Ay, güey. No, Ansi, no. Esto es muy amigante. No mames, no mames. ¡No! Demuestra tu ping. Demuestra que tienes mejor ping que yo, ¿ok? ¿Qué fue esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. En serio. Mira, mira, el combo, el combo. A, E, D, D. Tienes que hacerlo así. A, D, X. Güey. ¿Cuánto fue? Güey. ¡No! ¡Ansi, muérete! ¡No! ¿Te imaginas me danse un flechazo ahorita y me muero? ¿Qué? Nada, 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 nada. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto fue? ¡Uy, uy, uy! Ey, tranquilízate, tranquilízate. Hay que ir con calma. Somos amigos. Somos amigos, Ansi. Somos amigos. ¡Amigos! Los amigos no se humillan. Por eso. No me humilles. Por eso. Uno, uno. ¿Te imaginas ahorita, Ansi, de la nada me humillas? ¿Saca los poderes? Ansi, ven, por favor. Ven, te voy a decir algo. No sé para qué se hace eso, pero ahí voy. Ansi, ven, ven, ven. Te voy a decir algo. Pero ven, ven, amablemente, ven. No. Ansi, amable. Sé amable, sé amable. Ven, estoy, estoy con... Ansi, es un secreto. No, no, no te me acerques, pinche raro. ¡Ah! ¡No, Ansi, ven! ¡No! ¡Déja de huir! ¡No, no quiero! ¡Déja de huir! ¡No quiero, no quiero! ¡Vente a la verga! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Wey! Se intenta. Saren, que ahora por tu culpa voy a tener que tomar una cucharada de salsa picante. Demuestrando la mexicanidad, vengan, si tú puedes. Yo no soy de México. No, ya sé, pero tienes descendencia, ¿no? Tu papá es mexicano. Mi papá no es mexicano. Ahora tengo que tomar una cucharada de salsa picante. Chavos, van a presenciar la primera streamer que muere en vivo. Te reto a comer un ajo. Nunca me he comido un ajo. Tengo que masticarlo, ¿no? No voy a vomitar, ¿verdad? Me da miedo, nunca he hecho eso. Y nada, los quiero mucho. Gracias por todo. Suscríbanse. Vamos por ese millón, ¿verdad? Ok, como podrán notar, ya perdí dos retos. Lo que significa... Sí, el próximo. Ya, cállate. No, 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 no ¡Gracias!